California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois. Hola a todos, hoy os invitamos a que recorráis con nosotros la tercera etapa de nuestra ruta 66, entre Flagstack y Lupton. Estad atentos porque después de cada visita la clasificaremos como imprescindible, recomendable o pasable. Además, a lo largo del vídeo os daremos nuestro consejo del día, el cual os lo indicaremos con este símbolo. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! En esta etapa llegaremos hasta Galú, aunque luego nos desviaremos hacia Cortez para empezar nuestra andadura por los parques nacionales. Haremos cuatro parques nacionales. ¿Qué tal? La Pintol Rí, Baño Lanz, Maxi, La Pana Lombra. Vamos a ver qué tal se da allí. Nuestra siguiente visita es Meteor Cráter, un imprescindible de esta etapa. La entrada al mismo cuesta 18 dólares e incluye la visita al museo y el acceso al cráter. Contad con una hora y media para esta visita. El museo es muy interactivo, podréis disfrutar de varias exposiciones con muchísima información. Veréis un vídeo explicativo de cómo se forma el cráter y probaréis simuladores donde podréis lanzar meteoritos eligiendo material, velocidad, tamaño y ver qué consecuencias tendrá en el planeta donde lo hagáis impactar. La Pintol Rí, Baño Lanz, Maxi, La Pana Lanz, Maxi, La Pana Lanz, Maxi, La Pana Lanz, Maxi, La Pana Lanz. La visita del exterior os dejará sin habla. Este cráter se creó hace 50.000 años a causa de la caída de un meteorito a unos 50.000 kilómetros hora. Hay un pequeño sendero con miradores a distintas alturas donde disfrutaréis de este cráter de 200 metros de profundidad y 1.200 metros de diámetro. Hola a todos, os presentamos nuestro consejo de hoy. Tenéis que comprar este súper regalo, el pasaporte de la Ruta 66. Es un pasaporte a modo de compostela donde, como podéis ver, podéis ir sellando en todas vuestras visitas que hagáis a lo largo de la Ruta 66. Un regalo súper chulo para tener como recuerdo de vuestra Ruta 66. El mayor problema que vamos a tener con el pasaporte es que, desgraciadamente, en un solo viaje no vamos a poder completarlo porque en muchos sitios cerrados es ya que tú pasas por allí o vas más tarde del horario de apertura. Bueno, en cada una de las paradas te pone, además del sello, un regalo que te va a dar. Hay veces que hay que pedirlo porque en algún sitio, al principio sobre todo, no lo pedíamos y no nos lo daban. Pero de ahí normal son gente muy amables. Por ejemplo, en Williams quedaban bastantes cosas. Nos dieron una postal y una caja de carámelos. Realmente esto estaba en un cesto que había muchas cosas y podía ser tan. Y nos dieron varios imanes, como este y como este. Otro imán. El súper souvenir que trajimos de Wieslow. La verdad es que cuando nos lo dieron pensé que era un señor un poco legal porque no puedes coger ningún fósil del bosque petrificado, pero realmente no tuvimos ningún problema en la aduana cuando pasamos. Es un bonito souvenir que nos trajimos de Wieslow. Si hacéis la ruta de Los Ángeles a Chicago, como la hicimos nosotros, comprarlo en el Muelle de Santa Mónica. Hay una tienda muy pequeñita. Por cierto, el empleado es súper simpático, habla perfecto español. Y allí lo podéis encontrar por $16. Es un precio un poco más caro que en el resto de la ruta, pero claro, nosotros lo hemos llegado a ver hasta $10, pero comprarlo a mitad es un poco tontería porque os vais a perder todos los sellos del principio. Y a través, si hacéis la ruta original de Chicago a Los Ángeles, lo podéis comprar en Nauchipaz, que es una especie de burrecería donde está el falante. O bien, también lo podéis comprar en Pontia, que es la siguiente parada. Aquí lo podéis ver, nosotros tenemos los dos sellos de los dos sitios. Así que nada, un regalo súper chulo, el pasaporte de la ruta 66. Recorrer en coche los 42 kilómetros de carretera que atraviesa el Petrified Forest es un gusto para la vista con paisajes sacados de otro planeta. Tened en cuenta que no es un recorrido circular. Si vais hacia Chicago, como nosotros, deberéis tomar el desvío en Holbrook y acceder por Rainbow Forest. Si vais hacia Los Ángeles, os desviaréis de la I-40 para entrar por Painted Desert. Sabed que en ambas entradas encontraréis un centro de visitantes. Algunos de los puntos más interesantes son Crystal Forest, Jasper Forest, Blue Mesa y Painted Desert. Para ello, contad con entre dos horas y dos horas y media para realizar una visita tranquila. La entrada al Parque Nacional cuesta 25$ por vehículo. Si vais a visitar más parques, quizá os salga a cuenta comprar el pase anual por 80$ vehículo. Recordaos que existe la superstición de que si os lleváis algún fósil tendréis unos cuantos años de mala suerte. Sea cierto o no, seamos cívicos y no alteremos lo que se formó hace 225 millones de años, en el periodo Triásimo. En resumen, nuestro top 3 es Meteor Crater, Winslow y Petrified Forest. Y lo que menos nos gustó fue Twin Arrows. De hecho, no pudimos parar porque el acceso desde la autopista era muy malo. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. En el próximo vídeo recorreremos una corta etapa de la Ruta 66 desde Gallup hasta Albuquerque, donde visitaremos el barrio de Walter White de la mítica serie Breaking Bad y todas sus localizaciones. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle al like y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Hasta entonces, un saludo y a viajar. ¡Gracias!